Es una imagen que se repite noche tras noche. En Portland, las protestas contra el racismo y la violencia policial no dan respiro. Las manifestaciones que estallaron en el país tras la muerte bajo custodia policial del afroamericano George Floyd en mayo se extendieron nuevamente hasta la madrugada bajo la misma consigna, Black Lives Matter. Las vidas negras importan, todos los días, cada día, por eso estamos aquí, especialmente en Portland. George Floyd murió diciendo que no podía respirar. Así que siento que es mi deber gastar cada respiro que tengo para pelear por esta causa. Las fuerzas de seguridad dispersaron a los manifestantes con gases lacrimógenos. En un intento por frenar las movilizaciones, el gobierno de Donald Trump ha apostado por el envío de agentes federales a zonas conflictivas y a Portland enviaría un refuerzo de 100 oficiales. La medida es ampliamente criticada por la oposición, que considera que profundiza el conflicto. Por eso, seis alcaldes demócratas exigieron al Congreso que bloquee el despliegue de tropas. Llamamos al Congreso para aprobar una legislación para dejar en claro que estas acciones son ilegales y repugnantes. En su carrera para la reelección, Trump se ha autodenominado el presidente de la ley y el orden, intentando ligar a los demócratas con una postura débil frente a las protestas. Una estrategia criticada, pero efectiva entre su base de seguidores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!